hola gente de youtube aquí les habla unima se sea en este vídeo les voy a enseñar a cómo descargar música desde con un método bastante bueno y fácil que consiste en no es necesario descargar ningún programa ni nada de acuerdo con una página web y me gustaría que si por favor le dieras un like o un me gusta o suscribiros porque me ha costado mucho encontrar este método y es muy interesante lo que tenemos que hacer es ir a youtube de acuerdo nos dirigimos a nuestro navegó predeterminado y buscamos youtube y ahí introducimos el nombre de un artista y un cantante por ejemplo en mi caso va a ser el mínimo pongo eminent y le doy por ejemplo hasta donde pone racut una vez dado esperamos a que se nos trague la canción y podemos entrar a la canción o simplemente en imagen le damos clic derecho y copiar dirección de enlace una es copiar la dirección de enlace vamos a google y ahí introducimos esto con ver ti youtube mp3 le damos y de entramos a esta primera página web que yo se la dejaré en la descripción del vídeo para que vaya más rápido y tendremos a ello cogemos este enlace que nomine por defecto y lo borramos y le damos clic derecho pegar y convertir vídeo esperamos a que se nos termine el proceso y ya está con éxito lo bueno de este proceso es que te convierte es de hecho esa publicidad está el interesante de este método es que te convierte en este vídeo de youtube en en formato mp3 y tú le das a descargar después de haber hecho eso y aquí en esta barra a veces me sale aquí me sale ya mp eminent rancual explicit le damos a guardar y se me va a descargar la canción que está aquí junto con estas dos películas que me estoy descargando y aquí está y se me descarga en formato mp3 y es bastante bueno no necesarios cargar ningún programa ni nada rápido y sencillo y funciona para todos los vídeos de youtube yo especialmente lo utilizo para las canciones no lo utilizaría para otra cosa más como por un documento o algo de eso porque no la tontería y bueno amigos de youtube esto es todo espero que les haya gustado el vídeo si es así por favor comenten de like o suscríbase y es un me gusta ayuda mucho y nos vemos en otro vídeo tutorial se despide un mismo desea hasta la próxima amigos adiós chao